es momento de crearse un store que nos sirva para manejar esta información técnicamente no sería necesario hacerse un store porque ustedes pueden manejar esto con un par de los estates no pero eso nos va a servir a nosotros para comprender la parte de los middleware y cómo usarlos en sus tan entonces comencemos lo primero que voy a hacer es venir a mi parte de los stores y voy a crearme uno nuevo se va a llamar person slash person punto store punto ts y me gusta ponerle esos nombres pero siéntanse libres de ponerle use store o use person store o la sintaxis que tienen los hooks en vía como ustedes quieran pero vamos a trabajar con este person store empecemos definiéndonos la interfaz interface se va a llamar person state ahora 0 llaves voy a tener mi first name que es de tipo string y voy a tener mi last name de tipo string también ahora se acuerdan que les había mencionado de que el state lo podemos separar en piezas del state que literalmente esos son nuestras propiedades nuestros objetos y los métodos los podemos tener en otro lugar ya lo voy a ya lo vamos a hacer en esta clase también pero por ejemplo ustedes podrían tener algo llamado set first name en el cual ustedes van a tener una función que recibe un value de tipo string y no va a retornar nada y lo mismo ser last name set last name y no regresa nada pero eso son puede decirlo sin métodos de nuestro objeto que va a ser el store ok entonces hay muchas personas que tienen mucho sentido de que esto no debería estar dentro estos métodos no deberían de estar dentro del estate entonces ustedes pueden crearse una interfaz que a mi parecer prefiero tenerlo acá esto va a tener más sentido con los slices pero prefiero tenerlo todo junto para no tener dos interfaces porque después esto se puede poner un poquito más complicado cuando el store es bien grande pero nuevamente queda mucho su discreción voy a ponerle de nombre actions y en las acciones es donde voy a tener literalmente mis acciones que voy a tener en el store tengo mis propiedades y tengo mis acciones ahora creémonos nuestro store es constante o export const voy a ponerle use person store esto va a ser igual a create tab hacer un sin importar esto de sustan paréntesis y como estamos en type trip otro paréntesis punto y coma ahora este create es un genérico en el cual vamos a poner el person state pero esto sólo le pondría este estado pero faltan las acciones para colocarle las acciones sería an actions también ustedes pueden crearse un tipo que sea la combinación de ambos que básicamente sería tomó tomar esto y sería algo como person store que sea algo así y podríamos crearon nuestro tipado lo podemos dejar de esa manera pero de nuevo vamos a dejarlo como está en la documentación más fácilmente ok ahora aquí es exactamente lo mismo nosotros vamos a tener nuestro set ok y el set abrir 0 llaves y paréntesis este es nuestro objeto aquí debemos de tener todas las condiciones first name dos puntos vamos a ponerlo con un string vacío last name un string vacío y nos faltan nuestros métodos en este caso sería set first name dos puntos aquí nosotros vamos a recibir el barrio que va a ser de tipo string y qué es lo que vamos a hacer bueno lo que vamos a hacer va a ser tomar nuestro set paréntesis aquí podríamos tener acceso al state o bien como ustedes quieran podríamos mandar a llamar bueno démoslo de la manera tradicional y luego le luego lo establecemos de la de la otra manera para que lo hagamos de la forma corta también entendemos nuestro first name que va a ser igual al value y aquí sería luego el last name set last name y por aquí vamos a tener el last name hay varias maneras de trabajar como les había mencionado una sería de que ustedes no le pongan el state si no lo están usando lo pueden remover y quitan esos paréntesis adicionales pero por ahora aguante mi momento dejémoslo así porque quiero explicarles algo de los middlewares y se va a explicar más fácilmente si lo vemos de esta manera ok grábense los cambios a pesar de que no estoy usando este state ya 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 lo vamos a explicar de otras formas por por ahora esto es todo nuestro store copiamos esto vamos a nuestro archivo de barril vamos a poner aquí person slash person store vamos a irnos a nuestro componente de páginas 0 1 basic person page vamos a tomar esos objetos recuerden de manera granular e independiente tendríamos aquí nuestro first name va a ser igual a use person store paréntesis state state punto first name luego aquí sería last name y tendríamos también ocupamos los dos métodos para establecerlos y para bueno ambos dos no sería ser first name igual a use person store state pución de fecha state punto set first name y luego sería ser last name conectemos todo esto búsquense el input value va a ser igual a first name y en el on change nosotros vamos a tener aquí nuestro evento y de ese evento vamos a mandar llamar el set first name con el el punto target punto value como piense estos dos y vamos a hacer lo mismo con el last name y sería last name y set last name y aquí nosotros tenemos el json punto string y fan y vamos a colocar aquí lo que es el first name y el last name creo que esto sería todo creo que se los cambios regresamos al navegador web y probemos lo fernando herrera y ahí lo tenemos no ahí está funcionando y aquí está funcionando también si yo recargo el navegador web lo perdemos todo pero eso es lo normal no estamos estamos esperando que el state se purgue cada vez que recargamos el navegador web antes de terminar la clase sólo déjenme cambiar aquí donde dice el primer nombre vamos a dejarlo sólo como un nombre para que tenga más sentido semántico ok eso sería todo lo que quería hacer y lo veo en la próxima clase y